Papi nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos